Ellos tienen la patente de insultar a todo el mundo, pero nadie se puede devolver. Achuchan con la gente que trabaja para ellos en internet, venga a los blogs, venga, insultad a este, insultad a este, insultad a este. Después sus programas también crean esta opinión fascista, porque esto tiene nombres y apellidos. Esto es el fascismo, yo viví el franquismo posterior, y era exactamente esto. Entonces utilizan todos los medios que tienen, que son muchos por desgracia, para destrozar a alguien. Porque eso no se llama izquierda, señoritos, eso no es izquierda, eso es fascismo. Y además, pregúntate dónde sale el dinero, dónde sale el dinero para comprar todo el fútbol, dónde sale el dinero para comprar toda la Fórmula 1, dónde sale el dinero para comprar todo el tenis, dónde sale ese dinero. La millonada, de las izquierdas, por Dios, nos hacemos idiotas.